Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Miércoles 29 de junio del 2011. Ese día el Movistar Team anunciaba a los medios de comunicación el grupo de nueve corredores que estarían en el Tour de Francia. André y Amador aparecían en la lista. Para despejar cualquier duda, junto a su nombre había una pequeña bandera de Costa Rica. Con la llegada del gran día, el sábado 2 de julio, se dio el inicio del Tour. Los primeros 191 kilómetros entre Passage d'Ivoire y Mont-des-Aliouet. Pero el bautizo de Amador en el Tour no fue armonioso. Al octavo kilómetro de Ruedo se dio una caída masiva de ciclistas. Aunque el tico se salvó de esa, no tuvo la misma suerte 12 kilómetros más adelante. En una nueva colisión de pedalistas, André cayó al asfalto junto a decenas de competidores. Su tobillo se llevó la peor parte. Ni el dolor del momento, ni el que lo hacía revolcarse cada noche por aquel tobillo hinchado que más parecía un tamal, hicieron que André abandonara el Tour de Francia. Pedaleó, pedaleó y pedaleó. En las transmisiones de las grandes cadenas europeas y latinoamericanas, se le veía muy poco, excepto en aquella etapa 17 en la que se sumó a un grupo de escapados y logró su mejor posición de cualquier jornada, un undécimo lugar. Ese día, Jesús Hoyos, médico del Movistar, planteó lo que hacía André de esta manera. Si logra acabar el Tour, será una de las cosas más extremas que habré visto en mis muchos años en el ciclismo. La frase terminó en profecía y André logró concluirlo. Así como el noveno día del Tour, el tico tuvo un momento en el que perdió la voluntad de seguir, también tuvo uno que pudo variarlo todo. El primer día de competencia, cuando se lesionó el tobillo, fue llevado a un hospital y le hicieron un ultrasonido. Por más de tres horas, André y el médico del equipo esperaron al especialista que interpretaría la imagen, pero este nunca apareció. Un día después, le dieron el diagnóstico, un esguince grado 2 y la recomendación de no correr. Pero el tico, como cuando era adolescente, hizo caso omiso a la instrucción y montó día a día su bicicleta hasta cruzar el 24 de julio los imponentes campos elíceos. Así termina el periodista Luis Eduardo Díaz el artículo que publicó en el periódico La Nación acerca de su compatriota André Amador, el primer ciclista costarricense y centroamericano en participar en el Tour de Francia. Pero al principio de su reportaje, cuenta que en el transcurso de ese noveno día del Tour, cuando André iba en la última posición entre más de 160 competidores luego de haber recorrido más de mil kilómetros, de no haber sido por las palabras de estímulo de José Luis Arrieta, uno de sus entrenadores, lo más probable es que hubiera abandonado la carrera. Gracias a Dios, con su estímulo divino sumado a las fuerzas que nos quiere infundir, pase lo que pase en el Tour de nuestra vida, cada uno de nosotros, al igual que André y Amador, puede terminar la carrera con la frente en alto. Así como San Pablo, que anima al joven Timoteo a que soporte los sufrimientos como hizo él mismo, también nosotros podemos terminar la carrera, habiéndonos mantenido en la fe. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar.